Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google o en la descripción de este vídeo y disfruta del nuevo evento de Halloween. Comprando tus monedas o jugadores favoritos conseguirás caramelos que podrás canjear por monedas totalmente gratis. Usa el código DERKI, link en la descripción. ¡Ooooh! ¡Todo check in un nuevo vídeo de FIFA 23! Sigo metiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Kiesa Out of Position, fuera de posición, como queráis llamarlo, carta brutal de Kiesa en SBC. Vamos a ver si merece la pena, aunque bueno, si os digo que es brutal ya sabéis que merece la pena. Vamos a ver la solución más barata, qué estilo de química ponerle, en qué posición usarlo y todo sobre el nuevo SBC de Kiesa Out of Position o fuera de posición. Pues bueno, todo lo vais a ver aquí, ¿vale? Si se puede poner en Explosive, perdón, en Lenti, estilos de química, solución más barata, si merece la pena, cuánto vale, ¿vale? Así que nada, todo esto y más lo vais a tener en el vídeo de hoy. Así que bueno, antes de empezar, deciros que ya he subido al canal cómo conseguir vuestro primer Out of Position totalmente gratis. Así que pasaros por el canal para poder ver cómo se consigue totalmente gratis ese jugador. Y deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te tocará Mohamed Salah Out of Position y ganarás 2 millones de monedas. Así que yo que tú me suscribiría para poder ganar tantas monedas. Y bueno, también subo todos los días los SBCs, objetivos, sobres gratis, truquitos, todo lo que va saliendo en FIFA 23. Así que suscribiros al canal por ahí para no perderos absolutamente nada porque a diario tenemos contenido de calidad. Por último, deciros que en la descripción tenéis mi Twitch, mi TikTok, mi Twitter, mi Discord, mi Instagram, todas mis redes sociales. Seguidme por ahí para no perderos nada, sobre todo por TikTok y por YouTube. Es por lo más activo estoy últimamente. Así que suscribiros aquí en el canal de YouTube y seguirme evidentemente por TikTok, ¿vale? Y por aquí por YouTube para no perderos absolutamente nada. Así que nada, dicho esto, vamos ya con el SBC de Federico Chiesa, ¿vale? Así que bueno, entramos por aquí y sale el primero, ¿vale? Federico Chiesa gana, Federico Chiesa especial de fuera de posición de FIFA Ultimate Team, de los Out of Position, ¿vale? Dura una semana este Chiesa, son dos SBCs como vemos ahí abajo, fuera de posición Chiesa intransferible. Y bueno, vamos a ir viendo por aquí. Federico Chiesa tiene ahora mismo 3 y... bueno, sí, 25 años, porque cumplió años hace 3 días, el 25 de octubre. Tiene 1,75m de altura, alto en ataque normal y defensa, es diestro, tiene 4 de skills y 4 de pierna mala. Lo de 4 skills y 4 de pierna mala es perfecto. En rasgos de futbolista tiene long shot, regate rápido y tiro con exterior. Pues otro tío más con long shot y tiro con exterior. Lo que viene siendo, ya sabéis que el tiro con exterior es el tiro chetado de este año, si tiene el rasgo de tiro con exterior y además tiro lejano, pues más chetado aún, ¿vale? Va a ser una ventaja muy, muy buena de este Chiesa lo de que tenga esos dos rasgos, porque va a ser brutal su tiro con exterior, que como sabéis este año entran casi todos. Así que bueno, detalles del jugador. Cosas brutales que tiene. Como sabéis la carta normal de Chiesa es extremo izquierdo y solo se puede cambiar a medio izquierdo. Este Chiesa es extremo derecho y se puede cambiar a medio derecho y a MCO. Eso es lo bueno, se puede poner de MCO Chiesa. Bueno, y de extremo y de medio derecho, funciona muy bien. Aparte, siendo diestro yo creo que es mejor que jueguen esta banda, ¿vale? Una locura, ¿vale? Lo que han hecho con este Chiesa va a ser brutal. Esta carta es muy buena, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver las estadísticas. Detalles de atributo. Tenemos ni más ni menos que 93 en ritmo, con 93 aceleración, 93 velocidad. Tiene 2 de ritmo más que su carta normal, 85 de tiro con 86 en posicionamiento, 88 en potencia de tiro, 87 en longshot. Tiene 4 de tiro más que la carta normal, 81 en pase con 82 en visión, 83 en pase corto, 82 en efecto. Tiene 5 de pase más que su carta normal, 89 en regate con 91 agilidad, 85 de equilibrio, 89 anticipación, 90 regate, 87 control de balón y 85 con postura. Tiene 3 de regate más, 51 en defensa, son 3 más de defensa que la carta normal y 77 en físico con 89 resistencia que tiene 4 puntos más de físico que la carta normal, ¿vale? Así que bueno, este Chiesa no se le puede poner en Lenti, solo en Explosive, ¿vale? Así que bueno, el mejor estilo de química para ponerle sería Finisher, así que bueno, Finisher sería buen estilo de química. Y si no, le podéis poner a Halcón también, ¿vale? Pero para mí Finisher sería el mejor. ¿Dónde uso este Chiesa, Derky? Pues bueno, la mejor posición para usarlo realmente es uno de los dos extremos, ¿vale? El extremo derecho y el extremo izquierdo, ¿por qué? Por su gran ritmo, pero DMCO va a funcionar de loco si es muy jugoso probarlo DMCO. DMCO también funciona muy bien, aunque incluso mejor de media punta DSD. Así que ya sabéis, donde realmente mejor funciona es en los extremos, pero DMCO va a funcionar casi igual, ¿vale? Y DMCO, pues es muy llamativo usar este Chiesa, ¿vale? Así que nada, ya sabemos, bueno, si merece la pena yo os digo que sí, ¿vale? Ya sabemos si merece la pena o no, sabemos qué estilo de química meterle, hemos visto las estadísticas si sabemos en qué posición se le puede usar. Así que solo queda ver, pues, la solución más barata al SBC, ¿vale? Nos piden dos SBCs. El primero de ellos, emulación táctica. Nos piden un jugador de la Juventus, un IF, valoración 84 y nos darían un sobre de mezcla de jugadores, ¿vale? Así que nada, tendríamos que poner un IF con 84 de media por aquí, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner a Terrier, ¿vale? Martín Terrier, jugador de 84 de media, ahí está. Y a partir de aquí, pues bueno, ya básicamente tenemos que meter medias para llegar al 84 de valoración y que una de esas medias sea de la Juventus, ¿vale? Así que nada, simplemente vamos a ir poniendo por aquí medias. Como siempre digo, si no tienes a Blachowicz, bueno, Blachowicz en concreto sí hay que ponerlo, pero bueno, por ejemplo, si no tienes a Bauman de 83 de media, pero tienes a Gabriel Jesús, también con 83 de media, mételo en el SBC. Entonces, intenta aprovechar el máximo tu club, porque como sabéis, este año, mientras pongáis jugadores con la misma media, da igual los que pongáis, porque no nos piden química. Así que, si tienes a... no tienes a Lorenzo Pellegrini, pero tienes a... yo que sé, a otro 84 de media del FIFA, pues ponlo, ¿vale? Porque da igual el que sea, mientras tenga la misma media, ¿vale? Así que nada, vamos a ir poniendo por aquí jugadores, ¿vale? Los voy poniendo todos relativamente rápido y ya sabéis que esto sería la solución más barata si lo tenéis que comprar todo y si no, pues simplemente utilizar el club poco a poco para intentar ahorrar monedas con medias que tengáis por ahí, ¿vale? Así que nada, ya hemos puesto el jugador de la Juve, que sería Blachowicz, ¿vale? Hemos puesto Elif, que sería Terrier, y luego ya el resto, pues simplemente a rellenar la valoración, ¿vale? Tenemos que llegar a 84 de valoración en la plantilla, así que vamos a ir poniendo por aquí jugador a jugador hasta que consigamos ese 84, ¿vale? Solo faltarían dos jugadores, los dos van a tener 84 de valoración, uno va a ser Thomas Partey, ¿vale? Lo tenemos por aquí, Thomas Partey, y nos falta solo el de la banda izquierda, que mira, iba a poner a Leao, ¿vale? Si tenéis que comprar a alguien, pues Leao es de los más baratos, pero para que veáis que vale cualquiera del club que tengas, pues voy a buscar por aquí un 84 random de mi club, y vamos a meter a Berardi en este SBC, y como veis, aquí abajo todo completado, ¿vale? Así que nada, la primera SBC, unas 30.000 monedas, bastante barato, ¿vale? Nos faltaría el segundo y último SBC, Serie A. Nos piden un jugador de la Serie A, ¿vale? De la Liga Italiana, nos piden un jugador del equipo de la semana, es decir, un IF, valoración 86, dos puntos más que antes, y nos dan un sobre oro Jumbo Premium, así que vamos a ver la alineación, y vamos a ver también la solución más barata, ¿vale? Alineación es una 4-3-3, sencilla, ¿vale? Y bueno, pues ya solo nos faltaría ver la solución más barata, que la tenemos por aquí, ¿vale? Como jugador de la Serie A tenemos, por ejemplo, por ejemplo, hemos puesto a Handanovic, ¿vale? Pero si tienes cualquier otro 86 de media, puedes cambiarlo por Handanovic, eso sí, que sea de la Serie A, que necesitamos jugadores de la Serie A mínimo 1. Y como IF hemos puesto a Bergouis, ¿vale? Nos falta un IF, así que ponemos a Bergouis, podrías poner a Terrié también otra vez, puedes poner cualquier IF con 84 de media o más, ¿vale? Así que nada, esta serie de la solución más barata, como veis, Perisic, Alexander-Arnold, Berratti, Müller, Carlos Soler, Fernando, Rodri, Hochberg, Hugo Lloris, Handanovic y Bergouis, ¿vale? El primer SBC eran 30k, este son 100k, así que Chiesa vale 130k. Así que nada, gente, ponedme en los comentarios qué opináis del SBC de Chiesa, ponedme por ahí si lo vais a hacer o no, dejad vuestro sub, vale, suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.